Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Santos Garza Herrera, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Nicanor Martínez Holguín, Paola Ibed Gárate Valenzuela y Magdalena Moreno Vega, diputados federales electos en el segundo, tercero, séptimo, décimo, octavo y trigésimo octavo distritos electorales de los estados de Coahuila, Veracruz, Sinaloa, México, así como también los ciudadanos Sacil Leonor Moguel Manzur y María Mercedes Aguilar López, diputados electos en la tercera y cuarta circunscripción plurinominales, para lo cual se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputada Marta Sofía Tamayo Morales, diputado Armando Luna Canales, diputado David Epifanio López Gutiérrez, diputado Carlos Iriarte Mercado, diputado Felipe Cervera Hernández, diputada Genoveva Huerta Villegas, diputado Miguel Ángel Huepa Pérez, diputado Julio Saldaña Morán, diputada Evelyn Soraya Flores Carranza, diputada Sandra Luz Falcón Venegas y la diputada Angélica Reyes Ávila. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Amén. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanos Santos Garza Herrera, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Nicanor Martínez Holguín, Paola Ibed Gárate Valenzuela, Magdalena Moreno Vega, Sacil Leonor Moguel Manzur y María Mercedes Aguilar López. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Si así lo hicieran, que la nación se los premie y si no, os lo demanden. Bienvenidas compañeras y compañeros.